El huracán Vilma llegó a las costas de Quintana Roo el 21 de octubre del año 2005, con la marca de mayor intensidad que se haya registrado en la historia del Caribe mexicano. Pero su efecto no fue el mismo, mientras el megadesarrollo de Cancún, la joya de la corona del turismo mexicano, con un tercio de las divisas totales del sector. Fue arrasado por la violencia y registró pérdidas por 7 mil 500 millones de dólares. Un poco al sur, Puerto Morelos, apenas sufría daños menores. La clave, la existencia de una barrera de arrecifes, integra en este último sitio, contra una historia de degradación del coral que antaño protegía a Cancún. Los arrecifes son muy importantes en producir las playas, por ejemplo aquí en la costa de México, y pues estos arrecifes protegen de huracanes y de tormentas a toda la costa. Si no existen los arrecifes o si se pierden, entonces básicamente perdemos esa barrera que previene que tanta energía llegue a la costa. Si ya no está esa barrera, pues ya se pierden las playas, entonces se perdería el turismo. En otros sitios de México, el paso de huracanes ha tenido el mismo efecto. Lo vivieron en Cabo Pulmo cuando llegó DIL en septiembre del año 2013. En Cabo San Lucas, el problema del huracán, uno de los tantos problemas que hubo con el huracán, es que no hay playas, se llevó toda la arena de las playas. En teoría se va a reponer esa arena de las playas, pero habría que ver porque el muelle, la entrada del muelle bloquea el movimiento de sujo de arena y ha sido un problema desde hace 20 años en Cabo Pulmo. En Cabo Pulmo lo que encontramos es que en la zona de Cabo Pulmo encontramos la playa y en lugares, antes de llegar a Cabo Pulmo que veníamos en la carretera, no hay playa porque no hay corales en frente. Se llevó la arena en la zona donde no hay corales que protejan y aquí tenemos un coral, la arena permanece. ¿Está valorado este papel esencial de los arrecifes y otras estructuras entre el mar y la tierra, como los manglares y las dunas costeras? La investigadora Eleonora Romero Vadillo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur explica la insuficiencia de la investigación. Lo que pasa con los huracanes, lo que se llama la marea de tormenta, es una elevación en el nivel del mar. Cuando se va a formar un huracán, cuando se forma un huracán hay una baja de presión. Al haber una baja de presión, el nivel del mar se incrementa y luego ese aumento en el nivel del mar es empujado por los vientos hacia la costa. Entonces, ese incremento en el nivel del mar depende de la trayectoria del huracán y de la morfología de la región. Entonces, ahí es donde entra muy importante la conservación de los arrecifes coralinos, de los manglares, que sí nos protegen de esa elevación del nivel del mar. Y le digo, hay más trabajos que yo sepa sobre tsunamis que sobre huracanes. Son tiempos de cambio climático. Los expertos prevén meteoros más intensos en la región intertropical del mundo. Y la existencia de esa barrera de contención es clave para minimizar el daño económico y biológico sobre las costas donde habita ya más de la mitad de la humanidad. Agustín del Castillo, Milenio Noticias.